Me gustó mucho de que le haya gustado lo que yo he interpretado a los jurados. También las devoluciones me gustaron mucho lo que me dijeron. Increíble músico. Hermoso realmente lo que haces. Sos un capo. Robaste el corazón de todos los que estamos acá y también de muchas personas que te están viendo. Muchísimas gracias. Y ahora sí con ustedes, Valentín desde la provincia de Santa Fe. ¡Vámonos, Valen! ¡Vámonos, Valen! Allá en Campos de Corrientes, un toro negro se asoma. ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias. ¡Qué lujazo nos dimos en esta noche con la presencia de Valentín! ¿Cómo lo viste, Joaquín? Yo a Valentín lo amo desde la primera vez que vino acá. ¡Tapucay, tapucay! ¡Tapucay! También soy una vergüenza para Laguna Paiva. Lo acepto, lo acepto. ¿Abel? Valentín, me alegra mucho, en primer lugar, saber que después de esto, independientemente de cómo continúes, si continuás, si quedás, no lo sé. Pero me alegra mucho saber que vas a tener mucho trabajo en la próxima temporada de verano. Estoy seguro de eso. Mucha gente te va a llamar. Es que traes a este programa una alegría enorme. Tenés mucho carisma. Además, hoy hiciste algo muy difícil para un niño de tu edad que esta vez subiste sin la compañía de tu padre, ¿era? ¿Cierto? Lo cual demuestra lo valiente también que sos y lo claro que lo tenés. Estuviste acá tocando solo con tu instrumento que es muy difícil hacer en general. Me impresiona cómo, al margen de que la gente se prende fuego cuando tocas, podés mantener el tempo, siendo que no tenés un click de referencia, siendo que no tenés otros instrumentos de referencia. Es decir, lo llevas dentro tuyo, lo tenés muy claro. Pero sos un muy gran músico y me alegra mucho de que estés acá. De todo corazón. Qué lindo. ¿Emil? A mí lo que siempre digo es que un buen instrumento tocado es acompañado de una buena esencia. Y él tiene una esencia que traspasa. O sea, sonríe y ilumina todo el teatro. Sos increíble, tenés un don que es realmente un placer poder escucharte. Gracias. Metele, metele con toda, porque no sabemos si vas a pasar o no, hay que hacernos los difíciles, pero ya tenés a un par ahí metidos en el bolsillo. ¡Sí, estoy! Mirá los carteles, todo. Flor. Ay, Valen hermoso. Sos una luz, sos un duende. Sos un duendecito, sos... Tenés un carisma enorme. Gracias. Además de un gran talento. Y ¿sabés qué es lo bueno? Que te espera tanto por delante, porque sos tan pequeño. Y hay tantas cosas hermosas que te pueden pasar. Más allá de, como dicen mis compañeros, de lo que pase esta noche, yo te agradezco un montón que hayas tenido la valentía de presentarte en Got Talent, de regalarnos un poquito de tu talento. Y dale para adelante, hermoso, porque te espero una vida divina. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Valen, muchísimas gracias. Gracias por traer también nuestra música, de nuestra Argentina, por tener esa energía y que Dios te conserve la fuerza para aguantar esto durante toda una devolución. Lo despedimos con un zapucay. Nos vemos enseguida en el momento de la definición. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao, mi amor!